Hola, bienvenidos a un nuevo espacio de InterTouris. Mi nombre es Lucía y en este momento les quería comentar acerca de una nueva propuesta para viajar a Egipto y Dubái. Un viaje de contrastes, dado que van a viajar en el tiempo, visitando la antigua civilización egipcia y luego, al llegar a Emiratos Árabes, la modernidad absoluta. La fecha de salida es el 6 de abril, con lo cual van a poder aprovechar parte del receso de Semana Santa. Los lugares a visitar son los siguientes. Iniciarán por el Cairo, haciendo tres noches allí. Luego, embarcarán en un crucero a bordo del Lilo durante cuatro noches para visitar los vestigios de la civilización que arredondaba en esta zona. Y finalmente, dos noches en Azuán. Luego, volarán hacia Dubái, haciendo allí las últimas cuatro noches, en las que podrán visitar la ciudad, hacer una excursión a Abu Dhabi y, quienes quieran, un safari por el desierto a bordo de las 4x4. No dejes de aprovechar esta oportunidad de conseguir tu viaje a Egipto-Dubái. El tiempo límite para reservar es hasta los primeros días de marzo. No dejes de consultar también nuestra página web, que es www.interturis.com.ar. ¿Vos elegís el destino? InterTuris te lleva. InterTuris, la agencia de viajes de OSDE, te lleva en una salida grupal acompañada a Egipto, con crucero por el Nilo y Dubái, por solo 2.985 dólares por persona. Salida 6 de abril. Reservas al 0800 888 8687 o por www.interturis.com.ar.